Laudes, domingo de la decimatercera semana del tiempo ordinario, semana uno del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Aleluya. Higno Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas, por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia, que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre, en Cristo Jesús, es la gloria del hombre y del mundo, bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre, que al Hijo nos dio, que el santo paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Por ti, Madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti, Madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por ti, Madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. En medio de las llamas, los tres jóvenes, unánimes, cantaban, Bendito sea el Señor, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. En salsaclo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra, bendecid al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzaclo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Hazarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzaclo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. En medio de las llamas, los tres jóvenes, unánimes, cantaban. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con víctores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. Del libro del Apocalipsis. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Piedrayuda a Asdod. Cogieron el arca de Dios, la metieron en el templo de Dagón y la colocaron junto a Dagón. A la mañana siguiente, se levantaron los asdodeos y encontraron a Dagón caído de bruces delante del arca del Señor. Lo recogieron y lo colocaron en su sitio. A la mañana siguiente, se levantaron y encontraron a Dagón caído de bruces ante el arca del Señor, con la cabeza y las manos cortadas, encima del umbral. Solo le quedaba el tronco. Por eso se conserva hasta hoy esta costumbre en Asdod. Los sacerdotes y los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral. La mano del Señor descargó sobre los asdodeos, aterrorizándolos, e hirió con tumores a la gente de Asdod y su término. Al ver lo que sucedía, los asdodeos dijeron, No debe quedarse entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura con nosotros y con nuestro Dios Dagón. Entonces, mandaron convocar en Asdod a los príncipes filisteos y les consultaron. ¿Qué hacemos con el arca del Dios de Israel? Respondieron. Que se traslade a Gat. Llevaron a Gat el arca del Dios de Israel, pero, nada más llegar, la mano del Señor se abatió sobre el pueblo causando un pánico terrible, porque hirió con tumores a toda la población, a chicos y grandes. Entonces trasladaron el arca de Dios a Ecrón, pero, cuando llegó allí, protestaron los ecronitas. Nos han traído el arca de Dios para que nos mate a nosotros y a nuestras familias. Entonces, mandaron convocar a los príncipes filisteos y les dijeron, Devolved a su sitio el arca del Dios de Israel, si no, nos va a matar a nosotros con nuestras familias. Todo el pueblo tenía un pánico mortal, porque la mano de Dios había descargado allí con toda fuerza. A los que no morían, les salían tumores. Y el clamor del pueblo subía hasta el cielo. El arca del Señor estuvo en país filisteo siete meses. Los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les consultaron, ¿Qué hacemos con el arca del Señor? Indicadnos cómo la podemos mandar a su sitio. Respondieron, Si queréis devolver el arca del Dios de Israel, no la mandéis vacía, sino pagando una indemnización. Entonces, si os curáis, sabremos por qué su mano no nos dejaba en paz. Les preguntaron, ¿Qué indemnización tenemos que pagarles? Respondieron, Cinco tumores de oro y cinco ratas de oro, uno por cada príncipe filisteo, porque la misma plaga la habéis sufrido vosotros y ellos. Haced unas imágenes de los tumores y de las ratas que han asolado el país, y así reconoceréis la gloria del Dios de Israel. Así lo hicieron. Cogieron dos vacas que estaban criando y las uncieron al carro, dejando los terneros encerrados en el establo. Colocaron en el carro el arca del Señor y la cesta con las ratas de oro y las imágenes de los tumores. Las vacas tiraron derechas hacia el camino de Casalzol, caminaban mugiendo, siempre por el mismo camino, sin desviarse a derecha o izquierda. Los príncipes filisteos fueron detrás, hasta el término de Casalzol. Los hijos de Jeconías, aunque vieron el arca, no hicieron fiesta con los demás, y el Señor castigó a setenta hombres. El pueblo hizo duelo, porque el Señor los había herido con gran castigo, y los de Casalzol decían, ¿Quién podrá resistir al Señor, a ese Dios santo? ¿A dónde podemos enviar el arca para deshacernos de ella? Y mandaron este recado a Villasotos. Los filisteos han devuelto el arca del Señor, bajad a recogerla. Los de Villasotos fueron, recogieron el arca y la llevaron a Loma, a casa de Abinadab, y consagraron a su hijo Eleazar para que guardase el arca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles te aclamen. Descansa, Señor, entre las multitudes de Israel. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles te aclamen. De las homilías del Papa Pablo VI. Hay de mí sino evangelizare. Para esto me ha enviado el mismo Cristo. Yo soy apóstol y testigo. Cuanto más lejana está la meta, cuanto más difícil es el mandato, con tanta mayor vehemencia el amor nos apremia. Debo predicar su nombre. Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Él es quien nos ha revelado al Dios invisible. Él es el primogénito de toda criatura, y todo se mantiene en Él. Él es también el Maestro y Redentor de los hombres. Él nació, murió y resucitó por nosotros. Él es el centro de la historia y del universo. Él nos conoce y nos ama, compañero y amigo de nuestra vida, hombre de dolor y de esperanza. Él ciertamente vendrá de nuevo y será finalmente nuestro Juez y también, como esperamos, nuestra plenitud de vida y nuestra felicidad. Yo nunca me cansaría de hablar de Él. Él es la luz, la verdad, más aún, el camino, la verdad y la vida. Él es el pan y la fuente de agua viva, que satisface nuestra hambre y nuestra sed. Él es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo, nuestro hermano. Él, como nosotros y más que nosotros, fue pequeño, pobre, humillado, sujeto al trabajo, bajo, oprimido, paciente. Por nosotros habló, obró milagros, instituyó el nuevo reino en el que los pobres son bienaventurados, en el que la paz es el principio de la convivencia, en el que los limpios de corazón y los que lloran son ensalzados y consolados, en el que los que tienen hambre de justicia son saciados, en el que los pecadores pueden alcanzar el perdón, en el que todos son hermanos. Este es Jesucristo, de quien ya habéis oído hablar, al cual muchos de vosotros ya pertenecéis, por vuestra condición de cristianos. A vosotros, pues, cristianos, os repito su nombre, a todos lo anuncio. Cristo Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, el rey del nuevo mundo, la arcana y suprema razón de la historia humana y de nuestro destino. Él es el mediador, a manera de puente, entre la tierra y el cielo. Él es el Hijo del hombre por antonomasia, porque es el Hijo de Dios, eterno, infinito, y el Hijo de María, bendita entre todas las mujeres, su madre según la carne, nuestra madre por la comunión con Él, espíritu del cuerpo místico. Jesucristo, recordadlo, Él es el objeto perene de nuestra predicación, nuestro anhelo es que su nombre resuene hasta los confines de la tierra y por los siglos de los siglos. De las homilías del Papa Pablo VI Cristo Jesús, nuestro Salvador, ha aniquilado la muerte y ha hecho brillar la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Todo fue creado por Él y para Él, Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta, por ser profeta, recompensa de profeta recibirá, y quien reciba a un justo, por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor. Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y dígamosle, Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos, con acción de gracias, las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad, y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo tu palabra nos llene de gozo, y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede, y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Dios nuestro, que quisiste hacernos hijos de la luz, por la adopción de la gracia, concédenos, que no seamos envueltos por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.